Muy buenos días raza Aquí en la rumorosa miren Entre Tecate y la rumorosa Nos amaneció nublado miren Que sabroso Lunes Al lunes 24 estamos ahora O 25 no se ni recuerdo la fecha Pero aquí andamos miren Nevando En la rumorosa Hasta que se le hizo el cenizo Miren que se va cayendo la nieve Ahí se nos repelamos raza Ahí se nos repelamos raza Ahí estamos arriba miren Ah que chingones Miren 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 ¡Suscríbete al canal! Miren que solo está cayendo la nieve gente Sinceramente yo nunca había estado nevando así, miren que rico está Se vino macizo, vamos que me baje Súbete Está mi esposa miren Gracias Dios, gracias por estas bendiciones Chuuu Qué chulo eh Ahí está el arbolito de navidad miren A todo lo que da Ya se han mojado todos los tenis, estoy volviendo lados Vamos a ver antes de que nos cierren la rumorosa Ah si puedo grabar por todo el camino gente Ahí está miren, qué sabrosura Graba que no le toca los botones miren Me he leo A ver Ya está Como está Miren ¡Suscríbete! 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 Se me hace que se está orinando toda la gente Va a estar bien duro en la bajada, gente Yo pienso que vamos a tener que quedarnos aquí A ver, vamos a darle despacito a ver qué pasa ¡Suscríbete! 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 O, 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 las das que salen. Gracias por ver el video Gracias por ver el video